El día no parece terminar Los tiempos que de pronto Sin saber cómo dibujando Lloraron las guitarras Tornando una canción Millones de latinos con su corazón Fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta Provócame 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 A ver Atevete Provócame A mí Acercate Provócame Aquí De pie a pie Provócame Libérate Una vez De valor Que enfrentate Provócame Conquista En América Fiesta Fiesta